En cada pueblo, en cada villa, buscaron el tener un local para la representación, un corral que ellos lo arreglaban del modo más adecuado, hacían el tablado fijo, porque el problema mayor para las representaciones era precisamente el escenario, o sea, al menos tener un tablado, tener un escenario, porque a partir de ahí la imaginación podía volar, buscando toda una serie de tramoyas o de apariencias que se llamaban para la escenificación, pero había que tener un tablado, y entonces una vez que tenías el tablado hecho, el tablado fijo, en un lugar, pues a partir de ahí ya situar a los espectadores dentro de un sitio amplio, que normalmente solían ser los corrales de los patios, o los patios de las ermitas, como es este, eran sitios muy amplios, concretamente este de Torralba es más grande que el corral de Comedias de Almagro, es más amplio que el corral de Comedias de Almagro, este patio de Comedias, o sea, que tenían un espacio amplísimo, podían asistir todos los vecinos del pueblo a las representaciones, entonces, una vez que tenían ese lugar, ya era facilísimo, entonces, la mayor parte de las villas y de los pueblos de España buscaron un lugar de la representación, al menos, que yo vea, que lo veo muy claro, es en toda esta zona que estaba cercana a la corte, muy bien comunicada, pues todas estas villas, de esta zona de aquí, de Castilla-La Mancha, desde luego tuvieron sus lugares de representación. ¡Gracias!